...de la organización, el señor Rubén Sosa por Aprinsur. Buenos días a todos los medios, darle las gracias por estar acá, darle las gracias al Intendente, a los pilotos y al Intendente por el especial trabajo que se ha hecho siempre en esta localidad con Aprinsur. Desde su comienzo con Jorge Angeloni, que fue nuestro histórico representante como piloto y como institución, y hasta el día de hoy en la figura de Bruno Campos. Este trabajo se ha fortificado gracias al Intendente que apostaron cuando Aprinsur eran 25 autos, a este parque que tiene hoy Aprinsur que es de 89 y más autos por carrera que se hace. Así que eso ha fortalecido mucho el automovilismo neuquino, es una de las categorías más grandes que hay en Neuquén y es la categoría más grande que hay a nivel país. Así que bueno, es orgulloso de pertenecer a Aprinsur y a toda la provincia que apuesta que Aprinsur crezca. Los Intendentes tienen mucho trabajo y a la figura del Intendente todos los que trabajan para que el Rarí se lleve adelante porque lleva mucha logística, un Rarí no es solamente armar una carrera, lleva mucha logística de policía, guardar Rarí, ambulancias, chauferes, enfermeros, médicos. Lleva una logística muy grande y bueno, detrás de esa logística grande la municipalidad aporta lo suyo, a Aprinsur lo suyo, pero un gran trabajo de los muchachos que acá en Plaza Huínco nos han acompañado en el caso de Lucas y de Mario que han estado con nosotros permanentemente y hemos armado los caminos y hemos armado el diagrama de la carrera. Así que bueno, orgulloso de estar acá. Bueno y toda la actividad empieza el día sábado a las 8 con la verificación administrativa y técnica de los autos en lo que era el perrocarril, la estación del perrocarril, ahí el pasaje velo, ahí se hará toda la actividad. Y después a las 14.30, 14.40 alarga el primer auto en el Prine que va desde el Octógono a Ruta 17. Ese es el Prine que se corre, que es clasificatorio y a la noche la rampa, así que invitamos a toda la comunidad. Nos van a tocar los días hermosos por el pronóstico del tiempo, dicen que van a ser días primaverales, lo que esperamos, a toda la comunidad que participe porque esto es para el espectáculo, para que la gente disfrute. Y el día domingo la actividad empieza muy temprano, a las 9 horas ya empieza la actividad en los Prines. Se corre también Autógono Ruta 17 y Laguna Colorada Campamento 1, así que va a estar toda la actividad centrada ahí. Le pedimos a la gente prudencia.